Hola a todos chicos, bienvenidos, soy Blesur y estoy de vuelta con Gengarin en los minijuegos Que decíamos mucho tiempo que no hacíamos ninguno porque estaba aburrido de jugar solo Gengarin Decíamos oye y nadie viene con nosotros y hay una chica aquí, se me ha colado una chica aquí Ah no, ¿Quién es? ¿Quién es esta chica? Hola No estoy solo, Gengarin está con Leck Pekin Se le ha invitado a que juegue con nosotros Y vamos a pasarlo muy bien, ¿no? ¿Vamos a pasarlo bien juntos o no? Exacto, digo, si no nos morimos tanto, pues yo creo que sí Aunque si morimos no importa, lo importante es divertirse Exacto, nos hemos juntado, la verdad es que nos hemos juntado dos Que nos podemos coger de la mano más que nada para tirarnos siempre Porque no conseguimos hacer ni una victoria o algo así Y digo, bueno, pues como aquel Si nosotros dos individualmente somos un poquito malos Nos juntamos los dos y a ver si hacemos una persona que pueda ser buena Así que Así es ¿Vamos a aplazar? Sí, vamos a hacer un poquito de minijuegos Y vamos a aventuras, a las que nos apetezca, ¿no? Habíamos pensado, bueno, mira, lo primero que vamos a hacer Como sé que se te da muy bien saltar, igual que a mí, ¿vale? Se nos da muy bien el juego de saltar Vamos a ir Claro, claro, somos todos nuestros Vamos a ir directamente aquí, al Dragon Skate, que nos se nos da muy bien, ¿no? Saltar, ¿no? Venga, Dragon Skate Y vamos a ir al servidor dos Ok, servidor dos Y... Aquí te veo Aquí te veo, sí Perfecto, perfecto Perfecto, estamos aquí juntitos Vamos Hay que coger Sí, hay que coger la jam Vale, vamos a hacer una apuesta, ¿vale? ¿Cuántos segundos? ¿Cuántos segundos tardamos en caernos? Esa es la apuesta Di unos segundos Cinco Cinco segundos, ¿vale? Yo te digo que voy a tardar Vale, voy a arriesgármela Voy a jugar, ¿eh? Voy a tardar seis segundos en caer Vámonos, esto ya está muy hardcore, ¿eh? No, ya son palabras mayores Seis segunditos voy a tardar en caer Ya verás Ya verás Ahí empezamos Ya me leo y te mata Dios Empieza el dragón a por nosotros Y va a empezar en... Ahí vamos Ya he empezado Ya he empezado Ok, ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco 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 segundos Vámonos ¡Dios, Léstor! Estás siguiendo ¿Aguantas? ¿Dónde estás? ¡Sigue, sigue! No te distraigo Sigue ¿Dónde estás? No te veo Ahora te veo Ahora te veo Ya te veo Sigue, sigue, Lek Sigue, sigue No puede ser Venga, Lek Aguanta No, ha caído Ya te he dicho Cinco segundos, ¿eh? ¿Tú has aguantado más? ¿Has aguantado más? Oye Por lo que estoy viendo Tampoco es tan difícil Llegar a un sitio de estos Y la gente de aquí se flipa Se quema de todo el mundo Y sigue corriendo Pero tampoco es tan difícil Creo, ¿eh? Escapar del dragón este Nos pasamos de luz Vale, escúchame Lo de antes no cuenta Ha sido un ensayo Estamos ensayando, ¿vale? Para la gente irá No, no, no Estamos ensayando Vamos a ver Ahora sí que va en serio Si yo dije Si yo dije cinco la vez pasada Ahora yo digo seis Y tú dices siete ¿Te parece bien? Vale, perfecto Yo voy a tardar siete segundos en caerme Siete La gente luego La gente luego dice Ala, qué malos sois Tal, pero quiero verlos aquí A ellos saltando Detrás de un dragón Sí A ver, ¿cuánto tardarían ellos en caerse? Es la presión de que te venga persiguiendo algo Ese algo te pone nervioso ¿No? No gusta No gusta No gusta que le persigan cosas a Ale No Hay que No, o sea Tú, tú como lo he dicho antes Tú como el correcaminos No te ves, ¿no? Exactamente Que te siga el coyote no te va ¿Verdad? No, no Ni que me siga este Tom tampoco Pues vamos a empezar en diez segundos Y nos va a persiguir otra vez de nuevo Un dragón Y hemos apostado que vamos a aguantar Yo siete segundos Y Jack va a aguantar cinco ¿No? Sí, ¿no? Seis, seis, seis Seis segundos Vale, ahí vamos No, este mapa no se me da nada A mí no No te preocupes Lea, que a mí no se me da ninguno Ya verás Vale, vamos Cópiate, cópiate Gengarín de la gente ¿Qué hace la gente? Tú cópiate Eh, tres segundos Cuatro Pero corre, Gengarín No, no piensas a Pero corre ¡Ah! No, ya me he caído Por favor, ya me he caído No puede ser ¿Cómo soy tan malo en estos minijuegos? ¡Ah! Ya me he caído también Oye, pues ahora En serio Leck Leck, ¿te has caído también? En serio Vamos a ir a un minijuego Que se nos dé bien De verdad Vamos a ir a un minijuego Sí, sí Ya hemos hecho un poco Hemos ido aplastados Por el dragón Nos hemos quedado 700 veces ya Así que vamos a ir A un minijuego de verdad Ya hemos ido por al principio del video Ya, ya Suficiente, suficiente Vale Vale Pues ahora vamos a ir a otro minijuego Hemos cambiado de sitio, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Eh, Super High Pixel Ah, amigo Y ahora vamos a darle caña A Quakecraft Vamos a ver qué tal nos da Oh, Dios Oye, ¿te has subido a...? Dime Al parkour este de aquí Aquí estoy Mira ¿Has tratado el parkour? ¿Qué parkour hay aquí? ¿Qué me quieres estimar? Ve hacia arriba Voy hacia arriba Wow Wow No, no he intentado No he intentado hacer ese parkour Pero es super heavy Los dejamos a ver, gamers Que le va más el parkour Eh, sí, sí Es la cosa más driver del mundo Te lo juro Te puedes quedar ahí ahora Bueno ¿Dónde? ¿En qué lo mismo metemos? Nos vamos a meter en el lobby A ver A ver, a ver, a ver A ver Vente para acá Sí, mira aquí Aquí Forgotten Mira aquí ¿Me ves? Forgotten, ok Vale, vámonos Aquí está Ahí está Vale, perfecto Vale, vale Quakecraft Oye Pero estos son mapas nuevos, ¿no? Sí No lo conocía este mapa Yo había jugado en el plan castillo Lec ¿Sabes? Ajá, sí, 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 sí Este no lo conozco Ay, Dios mío Esto es nuevo, eh Pero la verdad es que aquí En, en Quakecraft Al Capone ya pasó Ya lo pasó mal conmigo En Quakecraft A ver cómo lo pasa a Lec Tú eres demasiado tranquila aquí No, se me da bien Se me da bien No mucho O sea, bien Hice algunos headshots Impresionantes En No Ah, bueno Sí No, pero ya me dio miedo No, no No está mal No está mal Ahora Ahora me vas a reventar, eh Me vas a reventar seguro Pero bueno Hace tiempo que no juego ¿Quedan? ¿Qué quedan? ¿Quedan dos personas? No para entrar Vale Sí, sí, sí Estamos mirando el mapa A ver cómo es Porque no me lo sé Sí, oye Está bastante raro este mapa, eh Quedan una personita Este sitio es un poco heavy, eh Este que estoy ahora Se puede trolear bastante bien desde aquí, eh Ya empieza Ya empieza, ya empieza, Lec Dos, siete, seis, cinco Vamos Mira este Vámonos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Lec? Ven, que te quedo ¡Ah! ¡Uah! Ya ha matado uno Ya ha matado uno ¡Uh, uh, uh! Se me da bien, eh Más o menos Uy, uy, uy ¿Dónde está Lec? ¡Ah! Yo no te veo, eh Ya van dos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Ah! Ya van tres Ya van tres, Lec ¡Ay! ¡Ay! Ya me han matado Me han matado una vez ¿Dónde estás? No veo a nadie No veo a nadie ¡Ay! Qué velocidad, ¿no? Ese, ¿no? ¡Ay! Qué cosa tan trae, Jair De ese mono Reflejos, reflejos ¡Blessure! ¡Uh, uh, uh, uh! He gastado una bala para nada Hay que estar atento al sonido aquí, eh, Lec Para ver por dónde te disparan, eh ¡Ah, sí, 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 sí! No veo a nadie Me van a reventar Es que no veo a nadie Cuando no veo a nadie Y no ves que no ve No veo a nadie Cuando no ves a nadie Es un problema ¡Ah! ¡Ah! Me están inflando Me están inflando ¡Ah! ¡He fallado! ¡Ah! Es que lo sabía Lo sabía Lo sabía He fallado Ahí está Uno menos ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Sabía que venía detrás mío Digo, uy, ha dicho no, no Digo, viene detrás mío, fijo No sabía La he pillado, Lec ¿Qué? La he pillado Sabía que venía detrás mío ¡Ah! Me está dando unos pocos tirones ¡Ah! Ese mono es súper tryhard Aquí hay, aquí hay tema ¡Ah! ¡Wow! No me ha dejado en tiempo, Neu Es que, ¿sabes qué pasa? Creo que va camuflado Porque lleva el equipo El este de marrón Y no lo veo No lo veo, Lec Eso, el güerito, ¿no? Sí Va, va Sí, sí, sí A mí también Va equipado Va, va Yo, claro, yo aquí destaco Una barbaridad Soy morao, vamos Me falta ponerme una diana Solo en la cabeza Y tú igual que vas de verde ¿Sabesle? ¡Ah! ¡Me mato! Guay, no, aquí no se va Creía que me iba a morir Porque ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ah! No, eh Muy mala partida Vale, uno menos Hay uno por ahí Hay uno por ahí Hay uno por ahí Ahí le he dado Perfecto ¡Ay! ¡Es cierto! No estás Híjole Si hasta se vio que se siguió Ah, he matado He matado al güerito ese He matado, eh ¡Lec! ¡Ay, sí! ¡Sí, te he dado! ¡En el último segundo te vi! ¡Ay, qué bueno! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No puedo quedarte atrás No puedo quedarte atrás Ah, el güerito ese Lo sabía El tío No sé qué No sé si el Uno menos El güerito sí Te digo que ¡Ay! ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Pinch 3 y ese ¡Ah! Mientras estos hicimos 10 El hizo 25 Eh, tercero y cuarto, Lec Bien, ¿no? Eh Oye Es mejor tercero a décimo ¿Has visto? ¿Has visto? Go, go, go Vale Lec Lec Ya está Lec, ya estamos aquí Quedan dos, eh Quedan dos para empezar, eh A disparar otra vez ¡Oh, Dios! Y este sitio Por lo menos, no manches Es que Mientras nosotros hicimos 10 El otro hizo, ¿qué? 25, ¿no? Una barbaridad Pero es que yo creo que he jugado con ventaja Por el camuflaje que usaba Tenía como Como marrón, ¿no? Toda la armadura Y no se veía En el sitio ese de madera Pero fue el güerito el que ganó, ¿verdad? Sí, fue No, el pedestrello o no sé qué Pero sí, se parece mucho El que iba con el casquito amarillo Ajá Sí, sí, sí Ahí va Empezamos, eh Lec Corre, corre Ok, va, va, va Aquí con cuidado Aquí con cuidado ¡Uh! Ya empieza, ya empieza Ya empieza a poner los Los ¡Ah! Y he fallado Ya me ha dado él Es que he fallado He fallado el tiro Justo cuando iba a dar A saltar para abajo ¡Ah! ¡No! Lec, vamos por ¡Ah! Por la espalda No gusta, eh Por la espalda, no Por la espalda, no ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! Llevo 3-0 Me he matado tres veces ¡Wow! Ese ¡Ay! No se vea, Lec Nada, nada ¡Ah! ¡Ah! ¿Te he matado, Lec? Sí, sí, sí Mutuo, eh Lec, te estoy viendo ¡Ay! Te estoy viendo ¡No, maldita! ¿Viste tú? Sí, no, no, no Casi ¡Ah! Como si... Eh, estoy fallando mucho, Lec Estoy fallando mucho, Lec No puede ser ¡Wow! Ese ¡Ah! Ahí uno por ahí escondido, Lec Ahí uno por ahí ¿Dónde? Escondido Ahí uno escondido Ahí uno escondido la roca Estoy quedando muy mal, eh Yo también Estoy quedando muy mal Lec, te estoy viendo ¡Ah, demonios! Eso No te veo No te veo ¡Wow! Me ha pillado otra vez el mismo ¡Lec! ¡Lec! Lec Gírate, Lec ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 No, te ha matado ¿Te ha matado yo? Sí, sí Te ha matado yo Menos mal ¡Sí! ¿Me va? ¡No, disparo! Ahora Me va un poco con Lec Eh, eh, Lec Creo, eh ¿Qué? Sí, creo que disparo Un poco más retrasado No sé por qué No es que sea retrasado yo Sino el disparo, eh ¡Ah! ¡No manches! ¡Qué le supera! ¡Wow! No, no te puedes No te puedes parar quieto, eh No, aquí no puedes Ahora sí Si te quedas quieto Si te quedas quieto Te revientan Me he quedado quieto para apuntar un poco Y me han reventado por detrás Sí Mmm, ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Bien! Menos mal que eso lo he visto Menos mal He visto el disparito ¡Ay! ¡Va a ganar uno! ¡Ah! Ya ganó ¿No? Queda uno, eh Queda uno para ganar ¡Ah! Queda uno ¡No mal! ¡Qué ha ganado! ¡Ay! ¿Qué nos ha pasado, Lec? A mí esto se me daba bien, eh Te lo prometo Se me daba bien ¡Ah! Para que a ellos se les da mejor Se les da mejor ¡Ah! Para ellos Bueno, está bien Está muy bien Bueno, chicos Espero que os haya gustado mucho Los minijuegos con Lecpekim Ya sabéis Que tenéis su canal de descripción Para pasarlo Aún incluso mejor Que hay otra partida también allí Pero vais a pasar muy bien Os mandamos un fortísimo abrazo Os quiero mucho Y Lec Sí, muchas gracias Por apoyar los videos Saben que con los likes Nos apoyan demasiado Y nos hacen saber Que les está gustando la idea Así que muchas gracias Les un cuídense Bye ¡Chao!